La sal negra de Hawái, por ejemplo, es muy interesante para usarla en este tipo de platos. La sal rosa del Himalaya, también es muy interesante. Y la sal gris de Ecuador, yo creo que son un poco las tres que podríamos utilizar. Gracias. Joder, no hay ninguna de las zonas. ¿Perdón? Que no hay ninguna española, ¿no? Es que es una cuestión de mineralidad. Quiero decir, bueno, la nuestra, digamos, es de las marismas, es así, un poco la que se suele usar. Pero digamos que por mineralidad y por hábitat son tres sales muy interesantes, pero en España no tenemos ese exotismo en las sales. Biberón, por favor. Le damos un toque de espuma. Eso. Necesitamos un poco más de altura. Gracias.